Marca el sol, marca el sol, marca el sol y escribe el turno de Rosa Bartra Que Dios le bendiga y le ayude a cumplir el sueño que quiere cumplir Amén Hola, ¿cómo estás? Soy Rosa Bartra Adelante, sí, sí, adelante Gracias, gracias Contra los zurdos o del izquierdo Voy a marcar el sueño Ya, pero bueno, ya me he creído ¡Eso! Felicitaciones, por acá en que te quede un pobre Vamos, ¿cómo es un sueño? Vamos, así es por la vida, por la familia y por el emprendedor ¡Eso! Y escribe el uno Marca el sol de Rosa Bartra Marca el sol Y escribe el uno Marca el sol Marca el sol Y escribe el uno de Rosa Bartra